DJ Lewis Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Legendarios Escuchas las inolvidables de siempre De LG Music Legendarios Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no está en mis manos Soy honesto con ella y contigo Yo le dije que no está en mis manos Yo le dije que no está en mis manos Yo le dije que no está en mis manos Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no DJ Luis Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y enamorada Y enamorada Y enamorada Todas las cosas que soñamos, con amor las realizamos, discutimos, peleamos Y después, nos contentamos, estas cosas, pequeñitas, son cosas, de enamorados Si nos queremos, nos extrañamos, y si lloramos, no, no es de dolor Y si te busco, quiero encontrarte, porque más que tu amigo, yo soy tu amante Escuchas las inolvidables de siempre, de LG Music Legendas Si nos queremos, nos extrañamos, y si lloramos, no es de dolor No es de dolor, no es de dolor No es de dolor, no es de dolor 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 Si tienes Estoy contigo, toda la vida, hasta que muera, si quieres Puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, que te digo Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas, es verdad De que te quiero, es verdad Y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti, enamorado Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo No creas mi vida, que es mentira, lo que te digo Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado Porque mi vida, estoy de ti, enamorado De que me gustas, es verdad De que te quiero, es verdad Y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí De que te quiero, es verdad 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 Que te quiero, es verdad Y si te quiero, es verdad ¿Para qué me haces llorar que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces sufrir que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por mí Música Si yo nunca, nunca había llorado ni menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado ni menos por un amor Hoy me haces llorar y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Ya lo sé Escuchas las inolvidables de siempre Ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste soy señor Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Y ya lo sé Y ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Diga DJ Luis Adiós 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 ¿Dónde esté hoy y siempre? Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Todo lo haces muy bien Tú ser muy buen Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente conmigo Solamente con tu vida Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buen Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este y de tu amor Solamente conmigo Solamente con mi vida Y de mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Escuchas las imágenes de siempre En tu música legendarios Te lo pido por favor Me quieres Te quiero Por ti yo siento mi cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Y tú Te quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que te piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tienen y sienten Cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Me quieres Me quieres Te quiero Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo al amor de testigo Que te quiero y también te amo Y tú Y tú Me quieres Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño Este cariño nació El día en que Dios Cruzó los caminos Y puso tus ojos Tus manos Tu canto Y tu verso en mi sino Valió la pena Y yo Valió la pena nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas Que tiene El vestido Producciones DJ El guerrero de los mulleros Los legendarios El viajales El lugar de los mulleros El lugar de los mulleros Los legendarios Dijo Gracias por ver el video.